Está platicando en un ratito más quién conforma la cuarteta arbitral, pero mientras vamos con la ejecución desde los once pasos. Sí, porque viene Daniela Sempo Alteca a cobrar desde los once pasos, Cintia Monreal, que trata de, pues, tratar de incomodar un poco a Daniela Sempo Alteca. Y se acerca precisamente la silbante a hablar con las jugadoras, tanto de San Luis como de Cruz Azul, que se mantengan fuera del área. No pueden estar pisando ni siquiera poquito dentro del área. Esa es la regla. Correcto. Pues, veinte años de edad, nacida en Iztacalco. Dos goles en este torneo, seiscientos treinta minutos, siete partidos jugados. Prácticamente titular indiscutible. Va a ser la que va a enfrentarse a Cintia Monreal, a la doctora de Atlético de San Luis. Bien, el cobro, el tiro. Gol. Gol de Daniela Atlético de San Luis Cay, uno por cero, frente a la máquina cementera de Cruz Azul. Está contento, es el auxiliar técnico Francisco Bravo. No ha estado contento con las faltas que ha marcado el arbitraje, los fuera del lugar. No le ha gustado para nada el accionar de este primer tiempo. Así es que, bueno, ya veremos en el medio tiempo, en los quince minutos de descanso, que es lo que platica con las jugadoras de cara a la segunda mitad. ¡Añabé el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético de San Luis! ¡Lo hizo Paola Alemán! ¡Lo iba a mencionar! ¡Paola Alemán dispara siempre con dirección de portería! ¡Se pasa Carla Morales! ¡Empata el partido! Y déjame decirte que veo en las bancas por parte de Atlético de San Luis. ¡Ojo porque hay el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Daniela Carrandi! ¡Daniela Carrandi hace el segundo Atlético de San Luis! ¡Se pone al frente del marcador! ¡Dos por uno! ¡Gol! ¡Va a escuchar! ¡Ahora vamos porque viene Estefanía Izaguirre! ¡Quiere poner el tercero! ¡Vamos a ver si cae el tercero! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Dice que sí! ¡Penal! ¡Penalty! ¡Excelente! Estefanía Izaguirre se fue en dirección de portería. ¡Se quitó a la portería y hay penal favorable al equipo de Atlético de San Luis! Sí, la jugadora que la perseguía en esa descolgada era la capitana Marilín Viridiana Díaz y es precisamente esta jugadora la que le gana en la carrera a Estefanía Izaguirre. Por eso tiene que actuar de esa manera la arquera Verónica Janet Jiménez que comete la falta. Ya no tenía más opción la arquera porque se escapaba Estefanía Izaguirre. Y ya vemos que recibe por esta acción el cartón preventivo y la oportunidad desde los once pasos para que Atlético de San Luis aumente la ventaja. Y Paola Alemán dice yo quiero mi doblete. Así que vamos a ver en qué termina esta porque puede ser la definitiva, la que sentencia el partido, que ponga el punto final al encuentro. Acomoda el esférico. Se ve tranquila Paola Alemán a la distancia. También hace lo suyo Verónica Jiménez. Once pasos de distancia entre el gol, el tercer gol. De Atlético de San Luis. Viene Alemán. Gol. 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 Paola Alemán hace el tercero que pone punto final. Atlético de San Luis lo va a ganar. Tres por uno frente a Cruz Azul.